Para regresar, ligar, dominar, rendir, someter y doblegar a este hombre que responde al nombre de, con fe, con fe y con devoción, diga amén. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado de por mí. Lo que no conviene, en este caso, lo retiramos totalmente. Vamos a hacer que ese muchacho que esté al lado de su hijo coma mierda en sus manos como cordero manso y empiece a humillarse y a doblegarse. Vamos a retirar totalmente toda clase de mujeres, guarichas, rameras que estén al lado de él. Vamos también a hacer que el otro hombre aparezca y económicamente aporte, pero millones y de todo lo vamos a dejar en la calle totalmente para que sea única y exclusivamente para él. Amén. Repítame el nombre del otro hombre rápidamente. Diga para siempre, por medio del espíritu de la santa muerte, para que nunca me falte, ni su amor ni su dinero, que no tenga paz, calma ni tranquilidad, hasta que yo logre mi objetivo. Amén. Y todos los hombres que directamente estén a favor mío, me ayuden y me aporten. Que así sea. Que así sea. Amén.